Pitana conversa con lo de la barriga, Insúa está parado cerca de Riquelme, atención, Boca tiene chances de empatar el partido 22 minutos del segundo tiempo, atención, se va a adelantar Riquelme, allá va el arco del riachuelo, se demora Román, Pitana le dice dele juegue, Riquelme va con el tiro libre, atención que ahí va... Cosby, Golán, 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 Gol